¿Cómo lo decífalo? ¿Cómo explico lo que yo siento? ¿Cómo lo aclaro? Pero todos llevamos un toque de Dios Dígame usted Esta noche yo siento que mi Dios nos ha visitado Desde el primer culto Dios nos ha visitado Y yo siento al Señor que está tratando con nosotros en esta hora No lo puedo descifrar No lo entiendo Pero tradicionalmente E históricamente Siempre ha habido Hay un Dios Hay un Dios Hay un Dios creador Está ese ser supremo A través de la historia Y a través de las tradiciones Y eso es algo así Así Si